Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco Que me pone poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me pone poquito a poco Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Fui tan enamorado de mi vieja Tomasa 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 Esa tierra linda que me tiene ojo Que me pone poquito a poco Nera linda, nunca me dejes 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 Nera linda, nunca me dejes